Así es, José, golpes muy fuertes, pero vamos a empezar con las declaraciones de Lev Parnas que parecen dignas de una novela de poder y de crimen. Él está en libertad bajo fianza a las puertas de ir a prisión por crímenes federales y ahora está confesando que él le hacía el trabajo sucio al gobierno en la trama ucraniana, pero está arrepentido. Y mientras aquí en la Casa Blanca lo están desacreditando, él con evidencia en mano no ha dejado títere con cabeza. Quiero que se sepa la verdad, es importante para nuestro país y para mí, dijo Lev Parnas, ex asociado, compadre y ahora ex amigo del abogado personal del mandatario. El presidente Trump sabía exactamente de lo que estaba pasando, él era consciente de todos mis movimientos. Parnas salpicó además a otros funcionarios y ex funcionarios del gobierno, como el vicepresidente y el secretario de justicia, que según él participaron en la trama. Desde el entorno del presidente, su asesora Kellyanne Conway recuerda que Parnas fue arrestado y enfrenta serios cargos criminales. Si él produce documentos auténticos, legítimos, correos electrónicos, aunque él no diga una palabra con el temor de que va a mentir, es suficiente. Hay de todo, por ejemplo, esta presunta lista de pendientes en que Parnas escribe, hacer que el presidente de Ucrania anuncie que investigará el caso Biden. Y más grave aún, textos con otro asociado que parecen confirmar el esfuerzo por sacar del cargo a la embajadora Marie Jovanovic, revelando que la estaban siguiendo y le dejarían saber cuándo se mueva. No sé ni quién es ese hombre, dijo Trump tras la explosiva entrevista de ayer, en la que Parnas aseguró lo contrario. Pocos creen que las declaraciones cambien el rumbo en el juicio político al presidente Trump, a no ser que permitan testigos y que el jurado más importante se pronuncie. Tenemos que medir la opinión pública en los días venideros a ver cuál es la reacción del electorado estadounidense. Cristina, pero también está el informe que acusa al presidente de actuar ilegalmente. Así es, José, es de la oficina de rendición de cuentas del Congreso, que no es partidista. Dice que el presidente violó la ley al retrasarle la ayuda a Ucrania cuando el Congreso ya la había aprobado. Cristina Londoño, en la Casa Blanca, gracias. El avión de Ucrania que cayó en Irán matando a sus 176 ocupantes. Estados Unidos y Canadá dicen ahora que la evidencia indica que fue derribado por un...